Amorcito mío, todo o nada Amorcito mío, todo o nada Yo no te busco, no por tus pelos, ni por tus ojos, ni por tu cuerpo Yo no te busco por tu dinero Tan solo quiero, solo tu amor Por eso lo digo, lo quiero todo o nada si no es tu amor Me le dices a tu padre en calvo y barrigo Por eso lo digo, lo quiero todo o nada si no es tu amor Que yo no voy detrás de tu carro, tu cantapila o tu camión Por eso lo digo, lo quiero todo o nada si no es tu amor Ni de tu finca ni tu ganado, yo solo quiero estar a tu lado Por eso lo digo, lo quiero todo o nada si no es tu amor Y a tu hermano care purgante que no sea chivo y que se aguante Por eso lo digo, lo quiero todo o nada si no es tu amor Por eso lo digo, lo quiero todo o nada si no es tu amor Por eso lo digo, lo quiero todo o nada si no es tu amor Me le dices a tu padre en calvo y barrigo Por eso lo digo, lo quiero todo o nada si no es tu amor Que yo no voy detrás de tu carro, tu cantapila o tu camión Por eso lo digo, lo quiero todo o nada si no es tu amor Ni de tu finca ni tu ganado, yo solo quiero estar a tu lado Por eso lo digo, lo quiero todo o nada si no es tu amor Y a tu hermano care purgante que no sea chivo y que se aguante Por eso lo digo, lo quiero todo o nada si no es tu amor Cali, 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 cala Eso, eso, daima Cali, 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 cali